Te dejamos, digo, de ver en la tele en el año 2000, haciendo el programa Mundo Mágico, sí. Que estuviste del 97 al 2000. Así es, tienes del 97 hasta el 2000. 15 años atrás y estás exactamente igual. Ay, qué linda. Está igual. Cuéntanos, tenemos tiempo, ¿qué has hecho en los últimos 15 años? Tenemos tiempo más o menos hasta la 8. Imagínate que, a ver, claro, fue del 97 al 2000 en la época del Mundo Mágico. Después me quedé en la red cuando estábamos allá en el otro, en la otra casa. Allá, en el cuarto chico. Ah, allá, allá, allá. En el cuarto chico, en el cuarto chico profesional. Y ahí estuve haciendo la continuidad de la programación infantil. Entré medio con los auspiciadores y estuve bastante tiempo. Ajá. Hasta que... Estuve en Telecanal también, hacías Telemonitos. Sí, me fui al Telecanal que cuando empezó Telecanal se hizo el programa Telemonitos. ¿Y qué pasó con la tele? ¿Te enojaste con la tele? No, resulta que después nos casamos con Pancho. Pancho López. Pancho López. Mi marido. Mi marido. Señor esposo. Señor esposo. Y padre de sus... Y padre de mis dos niñitas. De hecho, quedé esperando a la primera. Y de ahí ya la guata era una cosa así. Claro. Entonces me filmaban como de aquí para arriba. Ah, ya. Y ahí era con acoplado. Y de ahí ya tuve que, obviamente, que... ¿Sabes qué? Tenemos fotos tuyas. Y para que vean que está exactamente igual, Karol crece, ¿por qué no crece? Ah, que sea chica. Es más chica. Mi... ¿La viste? ¡Ay, qué pasaste! Esa foto es de las primeras, primeras fotos que nos sacamos, ¿viste? No había ni siquiera la queratina en esa época. ¿Te dais cuenta? ¿Quién es esa persona que está con los monos? Yo creo que es la plancha y la queratina de chupacán. Claro, en esa época, todo día. Mira, eso es el viento. Oye, ¿quién de los monos era el más desordenado? Pucha, todo era lo más amoroso. Es que, ¿sabes qué? Que vivíamos todo el día. Porque yo hacía el programa de lunes a viernes. Ajá. Y sábado y domingo yo trabajaba en el parque. O sea, de verdad, mi pega era de lunes a lunes. Lunes a viernes grabábamos el programa. Y entonces era una convivencia diaria que se hizo ya familia. Que el parque era como el Fantasilandia actual, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? De Fantasilandia eran los mismos dueños. Era como todo chiquitito. Claro, todo en miniatura. Y no crece. Sí, lo que es chiquita. Claro. Entonces, en esa época convivíamos todos. O sea, y los chiquillos, porque eran todos lolos, los corpóreos. ¿Oviste algún romance con el oso, por ejemplo? ¿Algún tetatet con el pájaro? ¿Algún? No, no, no. Todos más amigos que nunca. Éramos familia. ¿Sigues en contacto con ellos o se perdió? No, lamentablemente hay tiempo, las pégalas. Hay distancias de por medio. Pero el cariño, de verdad, que se siente exactamente igual. O sea, yo podría encontrarme con cualquiera de ellos y... Y no lo reconocería. ¿Por qué tanto el día de ellos pasó? Eres tú, Tarla. Había una rotación de muchos actores que iban dentro de los corpóreos, pero... Pero, de verdad, cariño, hasta el día de hoy, con el tema del Facebook, ya nos volvimos a contactar con las niñas, que eran las bailarinas, que yo tenía como unas paquitas. Claro. O sea, tú eres como la chucha. Como la chucha. Exactamente. La era chucha chilera. La versión de chucha. Pongámosle chucha. Chucha, pero es con X. Es con X. Es con X. Sí, sí, sí. No, sí, de hecho, sí me decían a veces. De hecho, esa broma es de la Janine, pero yo se la robé. Ok. Eres como la chucha. Él era un, pucha, un 7, un tremendo, tremendo, como la aclaró. Así que nada, pues eso fue una época preciosa, pero sí pagué, entre comillas, no hice agua. ¿Por qué? Porque estuve trabajando. ¿Por qué chucha? No, porque chucha, estuve trabajando. 24-7. 24-7 durante dos años seguidos. ¿Tus niñitas ahora tienen qué edad? Tienen 7 y 8 años. ¿Y te gustaría que ellas siguieran tus padres? Ella tiene que estar actuando, ¿no? Ellos son sumamente, pero no es porque ser la mamá, es típicos. Pavero. Límpiate aquí, límpiate aquí. Pavero, Karol. Son sumamente talentosas, o sea, las dos de verdad. Tienen la mena artística, dices. La mayor, que es la Toti, estuvo en No abras la puerta de TV en el año pasado, era la hija de los protagonistas, de la luz con... Mira. Con Gonzalo. Lo hizo increíble. ¿Y cómo fue para ti decir, ella te dijo, mamá, quiero actuar. O fue como, oye, mi amor, hay un casting, ¿te gustaría participar? Lo que pasa es que tenemos el teatro del árbol, que es el teatro infantil de la familia, digamos. Y Pancho les ofreció ser la castinera para buscar a los niños actores. Porque además están a cargo de los niños actores de TVN. Ah, claro. Como coach. Entonces, como coach. Claro. Entonces, le pidieron a Pancho buscar niños actores y dentro de esta, obviamente las mías también hicieron el casting. Se presentó el casting a TVN y ellos fueron los que eligieron, dentro de las seleccionadas tres, eran las dos nuestras. Y que sin tener idea, obviamente, que eran hijas nuestras. Ándale. Eso es súper importante, ojo. Sí, pues claro. O sea, no venía el casting como una estrellita abajo, indicador de aro. Ojo, ojo, que ni siquiera sabían que eran nuestras hijas y quedó la mayor. Y qué es importante eso, porque igual es un harto más mérito para ellas, que fueron seleccionadas y que no les va a caer encima la maldición del pituto. Lógico, a nosotros nos interesaba que quedara alguno de los niños del teatro, digamos. ¿Y qué sentiste tú cuando dijiste? ¿Cómo se llama tu hija, perdón? La TOT, la María de los Ángeles. La María de los Ángeles. ¿Y María de los Ángeles qué daste? ¿Qué te decía ella? ¿Qué le decías tú? No, estaba fascinado, olvídate lo que era. Aparte que en el canal era la única niñita que existía. Entonces, desde el guardia hasta el casino, súper regaloneada. Más encima estaba siempre con Pancho haciéndole el coaching, su papá. Claro. Quien mejor cuida, porque el tema era súper complicado, era la violencia transfamiliar dentro del mundo. Entonces, súper, súper, súper cuidada. Ahí tenemos fotografías. Bueno, es un lugar paradisíaco, ahí no estaba la TOTI. En Tahiti. No, pero estamos hablando de años atrás. Ah, en Tahiti, que te dijiste que es luna de miel, vacaciones. En una época de mi vida, voy a Lenslan. Ah, mira, mamá. Entonces, con los beneficios, estrujé. Estrujamos los pasajes. Sacamos todos los pasajes que podíamos. Entre medio, nos pegamos el viaje a Las Vegas y nos casamos en Las Vegas. Por eso dije yo que nos dejamos de casar en zapatillas. Porque no hay años zapatos más que zapatillas, ¿no? Yo quiero saber, Carol, ¿cómo conociste a Pancho? Pancho del mundo de las teleseries, tú del mundo de los programas infantiles. ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde se quedaron? ¿En qué link? ¿En qué link se encontraron? ¿En qué link? Claro. Pancho toda la vida ha trabajado también con el área infantil. El área infantil que había un proyecto, un proyecto de televisión, de un programa infantil. Entonces, había un proyecto. Había un proyecto que obviamente quedó en proyecto. Claro. Y ese proyecto me invitó a participar. Y ahí nos reunimos un día en X lugar y... Te invito a participar y nunca más te desvínculo. Tal cual. Mira. Ese día era Halloween en la noche, entonces en la reunión como que nos pescamos mucho, que era como ojitos así los dos. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Fue amor a primera vista? ¿Amor a primera vista. ¿En serio? Qué maravilla. ¿Qué se hacía? Entonces los dos así, tienti, tienti. ¿Y el día qué vas a hacer? No, nada. ¿Y tú? No, tampoco. Hay miles de fiestas. ¿Tienes más? Las feromonas y ahí en la misma noche, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso y me fue a dejar. Sí, me fue a dejar como a las 4 de la mañana. 3 de la tarde del día siguiente. Pongamos a las 12 de la noche con las cenicientas. Y decía, tía, tía, tía Caron, amor a primera vista y de ahí nunca más se despegaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. 14 años, el 1 de noviembre del 2001. Oye, ahora dinos la verdad, porque luego de 14 años y dos hijas y un feliz matrimonio, queremos saber si, al igual que el común de los mortales, has tenido las crisis del matrimonio. La de los 3 años, la de los 7, la de los 8 y medio, la de los 9 y cuarto. Y creo que hemos pasado por todas. Por todas las crisis. Esa es normal, porque es imposible durante 14 años. ¿Cuántas crisis reconoce? Importante, digamos, no pelea. Y queremos que seas precisa, ¿eh? Claro. Hemos tenido, tuvimos un par de crisis. Un par de crisis donde yo dije, hasta aquí no más llegamos, pum, ponga repiscosa y yo me iba a ir, de hecho, a vivir, me iba a ir a España a vivir donde una tía. Ah, tú estabas sola, sin hijo. O sea, quiero decir, con ella. Sin hijo. Porque, claro, yo conocí a los hijos de Pancho chiquitito. Vaya. Súper chico. Y dije, yo, listo, no tengo nada más que hacer. Aparte que Pancho prendía la tele, salía en la radio, en la radio. Y yo, si ya no quiero nada más, dije, me tengo que ir de acá. Y pum, me iba a ir a... Perdón la pregunta, pero un poco íntima. ¿Cuál es el motivo de que ustedes, como que choquen, digamos, haya crisis? ¿Algo muy importante o realmente algo? No, o sea, las cosas cotidianas que uno dice son puras estupideces que uno de repente pelea. Pero es lo normal en todo. En buena hora. Nosotros somos sumamente, somos sumamente diferentes en personalidad. Pancho es súper fuerte. Es chispita, él es explosivo, es hiperquinético, hace mil cosas. O sea, y eso es como más calma, quizás. Me imagino yo que nos complementamos como el yin y el yang. Porque eso es como... Si yo fuera igual que Pancho... No chocan, se complementan. Claro, sería un... ¿Y cómo hace esa crisis para volver a... ¿Cómo hace la pareja como para volver a sanar las heridas y estar de nuevo juntos? Es que hay como diferentes... Ya, uno empieza de repente, ya cuando pasan muchos días... Oye, ya... Oye, ya... Oye, ya... Es como un... Ya que así de repente... O se conversa profundamente, obviamente que los temas más complicados hay que conversar. O claro. Qué lindo el tiempo. Se va cambiando la forma de resolver. De repente al inicio uno se separa y no hablas por una semana. Sí. Y después te dura menos. Hemos pasado por todo. Mira. La crisis de los siete años, ¿cierto? La crisis del ocho, del nueve, del diez, del once. Pero nosotros dijimos en un principio, desde que estamos juntos, dijimos, ay, ¿qué? Esto es para siempre. Esto es para siempre. Independiente de lo que pase. ¿Pelié? Sí. Independiente de lo que pase. De verdad. Y jamás hemos hablado de separación. Bueno, justamente estamos hablando de eso. Nunca separación, amor incondicional, crisis. Como cualquier pareja, tenemos una sección que se llama La Calle Sin Filtro, que te quiere preguntar lo siguiente. ¡Prepárate! ¡No! Hola, Carol. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te conquistó uno de los galanes más minos del año 90, Pancho López? ¿Cómo te conquistó uno de los galanes más minos? ¿Sabes esto qué? ¿El más mino en esa época? Pancho estaba recién separado. Es guapo. Se había separado recién. Y estaba con una depresión así mal. Y yo también había terminado un pololego medio tortuoso en esa época. También yo estaba mal. Y fue como que nos juntamos. Y como te digo, amor a primera vista nomás. Y como que se nos olvidaron las penas en un video. En un momento preciso. Estábamos los dos horribles. Los dos estábamos pésimos. Estábamos así. De hecho, cuando me llamó yo estaba casi que llorando con un amigo así en una mesa. Y él, ¡ay sí, pero juntémoslo! Y yo, ¿quién? ¡Ay, Pancho López! Fue así como... Eso lo de ayer, teleseries, hoy. Igual me gusta, fue hermoso. No, lo más que yo toda la vida vi la teleserie contraria del otro canal. Nunca lo vi. Después tuve que ver las grabaciones, las teleseries. Claro, para poder comentar. Pero él me conquistó. Pero tuvieron un proceso de conquista, digamos como de pololeo, conquista, para invitarte a salir. O engancharon fulminantemente y las cosas se dieron de forma rápida. Fue un enganche de una. De hecho, voy a confesar... Sí. ¡Qué confiesa! ¡Qué confiesa! ¡Qué confiesa! Lo iba a decir, pero igual nosotros... Nosotros nos fuimos a vivir al mes juntos. ¡Bien! ¡Qué embalada! ¡Qué embalada! Por una razón. Porque yo vivía en Valparaíso y trabajaba acá en Santiago, en el canal, en la red. Y tenía que venir a Santiago, ¿cierto? Todos los días. Tenía que... Todas las semanas, todo, todo el rato. Pichara, ¿lo recuerdas? Sí, pues ahí lo son. Ahí está. ¿Cierto? Y viajaba, viajaba, viajaba. Pasó el tiempo, por favor, Pichara, ¿eh? Estaba buscando una casa. Eso. Un departamento, algo. Estaba en búsqueda de algo. Y cuando conocí a Pancho, estaba viviendo en un departamento en Suecia con Providencia. Que no podía dormir con la fiesta en Suecia, que era toda la noche. ¡Punchi, punchi, punchi! Bueno, usted tampoco sabe. Entonces dijo él, estoy buscando casa para cambiarme. Y yo también estoy buscando. Entonces, si ya estamos tan enganchados, probemos. Si usted no está ni comprometida ni casada. Entonces, si nos va mal, te quedas tú, me voy yo, me quedo yo, te vas tú. Lo hablaron, lo probaron. O sea, fue como discusión antes de irse a vivir juntos. O sea, estaba claro de que obviamente esta cuestión estamos partiendo, no sabemos que lo hagamos, lo que podría pasar. Por eso, te quedas tú, démosle. Y de ahí que estamos juntos. Viste que no tiene nada que ver, que es un mes de ir juntos, viste. Un mes al tiro juntos. Ellos me critican porque yo estoy embarazada. Yo te critico. No, no, ellos. Tú tienes que hacer lo que quieras. No, la Yanis no me critica. La Yanis no me critica. La Yanis me ha apoyado en mi actividad. En la programática. Y se quiere ir a vivir con mi pololeo. Me parece perfecto. Oye, tenemos acá un ejemplo viviente de que la cosa resulta. Y también uno le tiene que poner. Dime que hay cuantas parejas que llevan 10 años de pololeo, se terminan y al mes conocen a alguien y se casan. No, o tienen 10 años de pololeo, se casan y al mes están divorciados. Claro. No te soportan. Claro. Qué mejor que partir el tiro con un cien. No hay receta, dices tú. No hay receta. No hay receta. No hay garantía. No, de absoluto. No hay garantía de nada. Qué linda la historia. Además que dice que amor a primera vista de repente podría ser solo un enamoramiento que durara tres meses. Pero esto se proyecta. En fondo uno tiene que trabajar por la relación. Claro. Obvio. Pero además, ¿cómo saber? Porque al principio cuando uno se conoce con alguien que te gusta, data, ese enamoramiento. Ay, quieres ir a vivir y quieres tener hijos y quieres todo. Bueno, sí. Eso va a pasar. ¿Cómo identificar? Yo también, que soy igual que tú. Yo toda la vida fui así. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar cuándo es ese enamoramiento que tienes varias veces al año? Sí. ¿O cuándo es definitivo? Es que tampoco hay ninguna magia de saber o no. Se te cuestiona prácticamente al azar. Tú no puedes saber o conocer en profundidad a una persona en un mes tampoco. Claro. Pero sí ya sabía cómo era. O sea, un rayo increíble. O sea, un rayo increíble. O sea, el milo, el mito. Hay una mitología china del milo rojo. O sea, el milo rojo. O sea, el milo rojo. O sea, el milo rojo. Sí, esto es el milo rojo. Carol, tu hija es chica aún. ¿No te dio miedo que actuara en telenovelas nocturnas como No abras la puerta? Eso es lo mismo por el tema. Sí, lo que te estaba contando, lo importante es que el canal TVN tiene un cuidado absoluto con los niños. O sea, la Toti nunca vio una escena fuerte con que se grabara. O sea, había tal cuidado de que la Toti graba solamente sus escenas. Tenía que entender de qué se trataba. Pero le decimos que era en el fondo la ficción, que es una teleserie, como las películas, que se les sale el ojo y se rientan. Es película. Lo mismo las teleseries. Y lo bueno es que siempre estábamos con Pancho. O sea, o estaba Pancho o estaba yo haciendo el coaching. O sea, con alguien que es más cercano que los papás. Sí. Y Pancho, o sea, sabía de lo que estábamos hablando. Sabe perfectamente. Y es tal el cuidado que tiene el canal con los niños que no... Ningún susto. En el fondo de que, claro, que vea esta violencia de familia. Claro, como eso va un rato interno para decirles, claro, la teleserie es su ficción. Pero son cosas que pasan en la vida real. ¿Tocaron esos temas? Es que ella sabía, claro, que pasaban esas cosas en la vida real, pero nunca vio qué es lo que pasaba realmente. O sea, que sí, es esto, esto se trata así, el papá no, trata bien a la mamá, etc. Eso por un lado, en cuanto al contenido de la teleserie, pero en cuanto a la exposición mediática, salir en pantalla, que la gente de repente la reconozca. ¿Cómo se maneja eso? Sí, lo conversamos a full. Entonces, ¿qué pasa? Es una teleserie nocturna donde las compañeras no la van a ver, el colegio no la van a ver. O sea, nadie la veía de su entorno. Bueno, la única cosa es que las profes de repente, ni siquiera todas, porque con clases se acuestan temprano. El inspector entra más tarde, el inspector o la que tenía clases después. Pero fue totalmente en un perfil, nadie la conoció. O sea, en la calle de repente le decían, pero ella como que lo tomaba, que está acostumbrada también con nosotros, porque también la gente nos reconoce hasta el día de hoy a Pacho o a mí. En la calle entonces está acostumbrada, que ah, la mamá, tu mamá es la tanto, el papá es el tanto. Entonces era como... Y combinar las clases con los horarios de grabación. El canal también respeta eso. O sea, las clases, o sea, las grabaciones son después de clases. Y los sábados a veces, ¿no? De hecho, la iban a buscar. Yo sé que son los sábados, porque el director... No, la toti no grabó, nunca grabó el sábado. Ah, nunca grabó el sábado. Ah, ok, me estás mentiriendo todo este tiempo. Es que el papá dijo, el director de la televisión. ¡Chao! Y le dijo, y a veces no llegaba a buscar a mi hijo. ¡Coño! ¡Ah, aplaudo! No, 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 es broma, es broma. En general, a veces se graba los sábados por el mismo horario, para no graba hasta tantas horas. Pero a la chica, totalmente respetado el colegio. De hecho, le decíamos a veces al canal, no puede ir tal día, tenía alguna reunión importante, algún cumpleaños. O sea, no se puede saltar la vida de infantil. Claro. Entonces, es espectacular. Y tú, tenía una amiguita en el colegio que ella sí, desde chica perfilaba, estaba como en Nube Luz, no sé qué, versión venezolana, y desde chica perfilaba para ser artista, artista, 24-7. Y la mamá, bueno, era como una crítica interna, porque según nosotros la mamá era demasiado ambiciosa en ese sentido. Quería como explotar a la hija, y la niñita no iba al colegio, faltaban los exámenes, después hacía un trabajo y le validaban la nota. Era así como súper irresponsable con el colegio. Y claro, ella terminó siendo una mega estrella, pero se saltó, sí, terminó siendo una súper estrella en la colección venezolana. Pero se saltó el colegio y etapas importantes. Todas teníamos, yo qué sé, 16 años, y ella parecía un mujerón de 20, maquillada, como tú ves. ¿Cómo se llamó, papá? Wanda. Wanda. O sea, la verdad es que nosotros, las dos quieren ser actrices. Pero qué bueno que conservan las etapas. Las dos quieren ser actrices. Ser actrices, o cantantes, o casi que estilo violeta. Escenario, escenario. Y ellas tienen toda la pasta del mundo. O sea, tú te mueres como cantan. ¿En serio? Y actúan increíbles. O sea, para ser tan chicas son secas. ¡Ay, qué bueno! Por eso, espérate, espérate, perdón. Oye, no te imaginas que lleguen a Hollywood. Ahora, si ellas quieren hacerlo, nosotros las vamos a acompañar. Ok. Oiga, otra cosa.